Una fiesta, una fiesta de la democracia, con mucha responsabilidad, asume las nuevas autoridades, con una gran expectativa del pueblo argentino y el pueblo misionero, ¿no? El pueblo misionero de seguir en la senda del crecimiento, de un gobierno que está siempre cerca de la gente. Y bueno, por supuesto que nuestra presencia acá obedece a un compromiso y un acompañamiento a nuestro gobierno, hoy a Oscar Herrera Guati y a Carlos Arce, para también expresar nuestro apoyo y nuestro sentimiento de que sea el mejor gobierno que tuvo la historia de la provincia de Misiones. Porque si a ellos les va bien, nos va bien a todos los misioneros. Así que ese es el día y el deseo que les pedimos hoy a Dios que nos acompañen en eso. ¿En eso va a ser clave la función de ustedes, no? A nivel nacional, con la gente que puedan acompañar aquí. Por supuesto que sí. Nosotros vamos a hacer lo que nos comprometimos ante el pueblo de Misiones durante la campaña. Ustedes vieron que ya cumplimos con la palabra empeñada, que íbamos a hacer un bloque misionerista. Vieron que así lo hicimos. Hicimos un interbloque que hoy también facilita varias cosas en la Cámara de Diputados. Así que bueno, siempre con la mirada en Misiones. Por supuesto que queremos que al presidente Alberto Fernández le vaya de lo mejor posible, porque de eso se trata. Si a él le va bien, nos va a ir bien a nosotros. Pero siempre vamos a tener la mirada puesta en Misiones.